Patriotas díganme qué opinan, de que el recién elegido fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, ha generado controversia al anunciar su intención de no perseguir el robo como un delito criminal en la ciudad, ya que considera que se trata de un crimen de pobreza que no debería ser procesado. Bragg ha declarado que su prioridad es promover la equidad racias en el sistema de justicia penal y que perseguir el robo solo perpetúa la discriminación sistemática contra las comunidades más pobres y marginadas. Esta postura ha generado críticas de algunos sectores que creen que el fiscal no está cumpliendo con su deber de proteger a los ciudadanos y garantizar el estado de derecho. Sin embargo, Bragg ha defendido su posición argumentando que es necesario buscar soluciones alternativas al encarcelamiento para abordar los problemas de pobreza y desigualdad en la ciudad. La decisión de Bragg tendrá un impacto significativo en la política de justicia penal de Manhattan y ha generado una gran inquietud entre los ciudadanos preocupados por el aumento de la delincuencia en la ciudad. Así es amigos, el fiscal Bragg abandona el sistema de justicia penal para delitos cometidos por jóvenes de color en Nueva York. En una decisión controvertida, el fiscal Bragg ha anunciado que desestimará la mayoría de los delitos menores cometidos por personas menores de 25 años de edad que enfrenten cargos en Nueva York. Según el fiscal, estos delitos son moralmente indefendibles para hacer cumplir y recaen desproporcionadamente sobre las espaldas de las personas de color. Al aplicar un marco de justicia racias en su organización, Bragg busca reducir la huella del sistema de justicia penal en la ciudad, ofreciendo a los acusados la oportunidad de completar programas sin siquiera tener que pisar una sala del tribunal. La decisión ha generado preocupación entre los neoyorquinos, especialmente aquellos que temen que esto pueda llevar a un aumento en la delincuencia y la impunidad. Mis amigos, el fiscal de distrito electo de Manhattan, Auden Bragg, ha anunciado una alarmante fractura entre la policía y su oficina, que podría tener graves consecuencias para la seguridad de los ciudadanos de Nueva York. Bragg afirmó durante una reunión en 2021 que el sistema judicial en Manhattan está plagado de disparidades raciales, lo que ha llevado a la liberación de un puñado de ladrones peligrosos que han sido arrestados más de 6.000 veces. Además, el fiscal electo aseguró que su oficina no procesará reflexivamente los arrestos realizados por la policía de Nueva York, una postura que podría provocar la liberación de aún más delincuentes en las calles de la ciudad. La jefa de la oficina de Bragg, McGrath, ya ha demostrado su falta de preocupación por la seguridad pública al liberar a delincuentes violentos, incluido un asesino. La ciudadanía de Manhattan debe estar alerta ante la preocupante perspectiva de un sistema judicial que prioriza la teoría crítica de la raza por encima de la seguridad pública. La polémica ha estallado después de conocerse que el fiscal jefe de Bragg, Dan Raiz, ha creado un instituto que sugiere que los fiscales deben socavar intencionalmente los cargos presentados por los agentes de policía. El instituto también aboga por integrar la ideología de la teoría crítica de la raza en el sistema de justicia penal, algo que ha generado una gran controversia en el país. Además, Raiz ha sido crítico con los grupos de jurados por dar a los oficiales el beneficio de la duda durante los juicios por acusaciones de mala conducta. La oficina de Bragg ha sido noticia recientemente por liderar la investigación del dinero secreto y la acusación del expresidente Donald Trump por 34 cargos de delitos graves de Klesi. Trump ha acusado a Bragg de parcialidad política en su contra. Esta situación ha generado inquietud en la sociedad sobre la justicia y el manejo político de los casos importantes. En esta otra noticia supimos, mis patriotas, que se está generando una conmoción en la comunidad política mundial ante el anuncio de la candidatura a la reelección de Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos, de 80 años, sorprendió a propios y extraños con su decisión de buscar un segundo mandato en la Casa Blanca. A pesar de los rumores que se venían escuchando, muchos analistas políticos no creían que Biden, quien ya es el presidente de mayor edad en la historia del país, fuera a presentarse nuevamente a la carrera presidencial. La noticia generó un gran revuelo, especialmente entre los rivales del Partido Demócrata, quienes ahora deberán replantear sus estrategias ante la clara ventaja que Biden tiene en las encuestas. Por su parte, los republicanos ven en este anuncio una oportunidad para desestabilizar al actual presidente, quien deberá enfrentarse a una creciente lista de contrincantes que buscan arrebatarle el poder en las elecciones de 2024. Mis Patriotas también te contamos que Jean-Pierre pierde los estribos y se niega a aceptar la responsabilidad del presidente Biden en el riesgo financiero de la nación durante una tensa conferencia de prensa en la Casa Blanca. La secretaria de prensa se enojó visiblemente con el reportero de NBC, Kristen Walker, cuando ésta sugirió que Biden estaba poniendo en peligro la salud financiera del país al prolongar el proceso presupuestario. Jean-Pierre acusó a los republicanos de jugar sucio con trucos políticos peligrosos que tendrán efectos duraderos en la economía de las familias estadounidenses. Mientras tanto, el presidente Biden sigue evadiendo la responsabilidad, lo que podría llevar a un desastre financiero en la nación. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirá ignorando el presidente su responsabilidad en el proceso presupuestario y el aumento del límite de deuda? Pero mis amigos aquí no terminan las noticias ya que también te contamos que, la última nominada de Biden amenaza con llevar al país al borde del abismo económico al imponer las políticas fallidas de California. Yulisu, la exsecretaria de trabajo de California, ha sido propuesta para dirigir el departamento de trabajo de los Estados Unidos, y su historial indica que sus políticas laborales serían desastrosas para el país. California ha sufrido una masiva emigración de más de medio millón de personas en los últimos dos años, como resultado de sus fallidas políticas públicas que favorecen a los sindicatos por encima de los trabajadores, las pequeñas empresas y la economía en general. Su ha sido una firme defensora de la ley AB5 de California, una ley laboral abyecta que ha hecho más difícil que nunca para las empresas contratar trabajadores independientes. Si el Senado aprueba su nominación, podría llevar al país al borde de la ruina económica. Los republicanos del Congreso deberían actuar rápidamente para detener su nombramiento y buscar una solución alternativa que no sea tan perjudicial para los trabajadores y las empresas estadounidenses. La nueva legislación presentada por Scott y Allen para proteger la contratación independiente ha causado alarma en los defensores de los trabajadores y sindicatos en California. Según fuentes, esta ley socavaría la protección laboral y daría más poder a las empresas para explotar a los trabajadores independientes. Además, la ley permitiría que los trabajadores independientes sean clasificados como contratistas independientes en lugar de empleados, lo que les privaría de los beneficios laborales y la seguridad financiera que disfrutan los trabajadores regulares. Los críticos también temen que la ley socave el poder de los sindicatos y dificulte que los trabajadores se organicen y negocien colectivamente. Según los informes, la ley también impediría la negociación sectorial, una práctica que permite a los burócratas determinar los salarios y las condiciones de trabajo en cada negocio de una industria en particular. Los defensores de los trabajadores temen que esto permita a las empresas explotar a los trabajadores sin la supervisión adecuada. La ley de derechos de los empleados también ha sido criticada por su enfoque en la verificación de tarjetas para la certificación sindical, que algunos ven como una forma de presión indebida de los trabajadores para unirse a los sindicatos. Además, la ley permitiría que los sindicatos tengan acceso a la información personal de los trabajadores sin su consentimiento, lo que podría poner en peligro su privacidad y seguridad. La ley ha generado controversia en todo el Estado y se espera que se produzcan protestas y manifestaciones en los próximos días. Los defensores de los trabajadores han pedido al gobernador de California que vete la legislación y proteja los derechos laborales de los trabajadores independientes y regulares por igual. Y FIME, ¿tú qué opinas de todo esto? Dios los bendiga en todo momento. Se parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.